Saludos nuevamente amigos Sigue la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 precisamente en el país de Oceanía Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos la presencia del Gran Premio Australia en el calendario Fórmula 1 de la nueva temporada 2021 Además como el Gran Premio de Apertura fue de lo más llamativo cuando la FIA decidió, no, dio a conocer su plan para este nuevo año Se antojaba pronto, bastante pronto, una carrera el 21 de marzo en Melbourne Conocidas las extremadamente restrictivas normas anti-COVID-19 impuestas por Australia De hecho, el país de Oceanía se había desmarcado el resto del mundo Anunciando la prohibición de viajar a sus ciudadanos hasta un lejano año 2022 E imponiendo medidas extremadamente restrictivas a aquellas personas que desearían ingresar al país Bueno, pese que los cantos de sirena al promotor de este Gran Premio Que se afanaban repetir una y otra vez que no va a haber ningún problema sin explicar ningún motivo de ello El gobierno local no dudó en recordar que todo aquel que quisiera entrar deberá hacerlo a través de un permiso especial Y guardando una estricta cuarentena de dos semanas de duración Algo que el circo de la Fórmula 1 no está dispuesto a asumir en estos instantes Bueno, por lo tanto, y según rumores vertidos desde la Fórmula 1 y recogidas por el medio Autosport En breves momentos se va a poder hacer oficial la proporción del Gran Premio Australia De la temporada 2021 Fórmula 1 Que se trataría de recolocar en la recta final de esta nueva temporada Para no privar al país de dos años consecutivos sin este evento Bahrein, aún reciente, la memoria de los fanáticos Pasaría a ser el Gran Premio de apertura del calendario Manteniendo su fecha original del 28 de marzo solamente una semana más tarde Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao